Soy gerente de la empresa, yo soy la cabeza para estar al tanto No descuido ni un detalle, juro pa' delante, no existen retrasos, el morro me han apodado Por los santras custodiado, mi padre un hombre admirado, y pa' que quede claro, soy hijo del mayo No tengo ningún problema en darles tanto diseño, mi referencia, me llamo igual que mi padre Un orgullo muy grande, ser su descendencia, soy Ismael pa' que sepa Soy de la empresa MZ, sobresalgo en mi trabajo, y sigo el legado al pie de la letra Si se trata de parra, no soy de los que tardan en terminarla No me miro en los placeres, que son las mujeres, lo que más me agrada No digo que soy de agallas, pero sé pintar mi raya Cuando hay coraje me enciendo, razones no entiendo, te pierdo la calma Celebramos a lo grande, pero para el mal, te damos al tope Brindo con el comandante, porque está tirante y se encuentra la orden Si yo fuiste de los míos, mi chavo, cuñado y amigo Mi amistad pa' los chapitos, el baño y el crédito, se encuentran al tiro A mi hermano se le extraña, es el niño zambada, lo llevo en la mente Vicente sigue vigente, y toda su gente estará con él siempre Al tiro todos los plebes, bien firmes y bien pendientes Saludos mi carnal flaco, y será fin mi hermano, siempre han sido gente Por la sangre que yo llevo, el contrato es eterno, busco salir Antes muerto que romperlo, mi padre defiendo, por él doy la vida Me respalda y me aconseja, formo parte de su empresa Yo soy el maíto gordo y pa' más referencia, llame en la gerencia Música Música